Sobre el motivo de la muerte de los chimpancés, Chita y Pancho ha generado la publicación de un nuevo video en donde se observa a los animales tranquilos en un parque de Pereira, esto previo a que les dispararan. A través de sus redes sociales, el representante Juan Carlos Lozada dio a conocer las imágenes con el mensaje de que será la Fiscalía quien investigue de adelante la judicialización a los posibles responsables de la muerte de estos animales. Denuncia que los dos chimpancés fueron muertos a sangre fría y sin justificación más allá de la irresponsabilidad y de la torpeza humana. Los mamíferos recibieron balas de fusil aparentemente cuando uno de ellos atacó a uno de sus cuidadores.